Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola que tal mi gente como están? Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica Seguimos informándote por una Venezuela libre Atención noticia de última hora Ayúdanos a difundir Maduro incluyó a Alex A. entre sus negociadores Pese a estar detenido en Cabo Verde Por segunda vez Maduro se refirió a Alex A. acotando que el llamado testaferro del chavismo es parte de la delegación en México A pesar de estar preso en Cabo Verde Nicolás Maduro habló nuevamente sobre Alex A. durante una alocución y mencionó que él forma parte de la delegación chavista en México Además aseguró que el empresario Colombo Libanés se encuentra secuestrado en Cabo Verde Luego de que terminara la tercera reunión de sus representantes con la plataforma unitaria en Ciudad de México Este acotar que el chavismo se presentó en México el pasado 25 de septiembre retardados Y portando carteles con el rostro de Alex A. Escuchen lo que dice el dictador Maduro Hemos adoptado en consenso, ese documento lo redactamos en consenso a dos manos La mano de la oposición de su representante Allí está en el diálogo, bueno Gerardo Blei, quien coordina la comisión Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Luis Aquiles Moreno, Claudia Nicken, María Magallanes, entre otros que recuerdo ahorita Y en nuestra delegación está una buena delegación de venezolanos y venezolanas Allí se encuentra Génesis Garbet de 21 años Margot Godoy Gabriela Jiménez, científica venezolana Diva Guzmán, lideresa de la clase obrera, una de las lideresas más importantes del país Se encuentran en esta comisión William Castillo Larrida Boe Alex Sack de Morán Rehén secuestrado en Cabo Verde Y Francisco Torrealba Son los que están presentes hoy allá Nicolás Ernesto Maduro Guerra Que es parte de la delegación Bueno, está es ahorita concentrado, ocupándose de las tareas del comando de campaña Seguimos con más noticia La Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad a Hugo el Pollo Carvajal Y lo mantiene en prisión por su elevado riesgo de fuga La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud de Hugo el Pollo Carvajal De quedar en libertad provisional con medidas cautelares Ante el elevado riesgo de fuga Teniendo en cuenta que se ocultó de la justicia en noviembre del 2019 Y que ha permanecido huido Hasta su arresto en Madrid el pasado 9 de septiembre Carvajal había solicitado su libertad provisional a raíz De que la Audiencia Nacional acordase suspender de forma cautelar Su extradición a Estados Unidos Mientras se resolvía su solicitud de asilo y protección internacional En un auto, los magistrados de la sección tercera indican Que el reclamado no solo no se presentó ante ellos Responsable de su entrega Una vez que conoció que se había decretado su prisión Tras la decisión del pleno de extraditarlo a Estados Unidos Sino que permaneció escondido Por lo tanto, la prisión es la medida cautelar necesaria Ha existido una auténtica fuga desde el momento En que no ha estado a disposición judicial Independientemente de que no haya salido de España Lo que conlleva la necesidad de mantener su situación actual de prisión Una vez ya resuelta judicial y gubernativamente la extradición Y solo pendiente de materializar con la firmeza De la denegación de asilo y protección internacional El tribunal indica que la prisión incondicional Se justifica para asegurar el mantenimiento del procedimiento de extradición Y en su caso, la entrega a Estados Unidos La suspensión de esta materialización Es aún legítima Una maniobra más de dilatar la extradición Que en manera alguna puede favorecer a un prófugo Como lo ha sido el reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios Así concluye el tribunal Atención, no te pierdas la siguiente noticia Que solo Magister comunica te lo ofrece La DGCIN detuvo a 7 trabajadores petroleros Por interrupción de la refinería Cardón 7 trabajadores petroleros venezolanos Fueron detenidos por oficiales de contrainteligencia militar Luego de un apagón En una unidad de la refinería Cardón De 310.000 barriles por día De PDVSA Los arrestos ocurrieron la semana pasada Después de que los trabajadores Intentaron reiniciar la unidad reformadora De 45.000 barriles por día Que produce componentes de mezcla de octano Que se utilizan para crear combustibles para motores El reinicio fallido dañó Uno de los compresores de la planta Dijeron las fuentes Y agregaron que los detenidos Ahora podrían enfrentar cargos de terrorismo Es la misma fórmula que usan para todos Terrorismo y sabotaje Así lo dijo un trabajador del centro de refinación De Paraguaná CRP Integrado por las refinerías vecinas Cardón y Amuay El trabajador que pidió no ser identificado Por temor a represalias Agregó que las refinerías están bajo presión Para reiniciar equipos Debido a la escasez de combustible en el país Entre los arrestados se encontraban El gerente de mantenimiento del proceso Cardón Lenín Martínez El líder de mantenimiento mecánico Juan Mucarcel Y el ingeniero de equipos especiales Wilmer Amaya Así lo informó una fuente Empezamos a hacer preguntas Hasta que nos dijeron Que estaba en la digesín Dijo la hija de Amaya En una entrevista Refiriéndose a las siglas De la agencia de contrainteligencia militar Harold Guerrero Abogado y activista De derechos humanos Dijo que los trabajadores Fueron llevados a Caracas Para enfrentar cargos de terrorismo Años de subinversión Y mala administración De la refinería de PDVSA Han dejado la gasolina cada vez más escasa Creando largas colas de combustible En todo el país El problema se ha agudizado Con las sanciones de Estados Unidos Que restringen las exportaciones De combustible de PDVSA Y bloquean los canjes De crudo por combustible Cardón y Amuay Juntos tienen una capacidad De refinación De 955 mil barriles por día Atención a esto Vamos con Colombia Murió Fabián Uno de los jefes De la guerrilla ELN Herido en un bombardeo militar En Colombia Alias Fabián Uno de los comandantes De la guerrilla del ejército De liberación nacional ELN Murió víctima De las heridas De un bombardeo militar Realizado hace dos semanas Así lo informó Este miércoles El ministro de defensa De Colombia El cabecilla rebelde Cuyo verdadero nombre Es Ogli Ángel Padilla Romero Fue encontrado Moribundo En la selva Del departamento De Choco Noroeste Donde se realizó La operación Y murió En un hospital Así lo explicó El jefe De esta cartera Diego Molano A medios de comunicación Se acaban Con los planes de guerra Que tenían En el país Los cabecillas Principales De la dirección Nacional Del ELN Como Alias Fabián Y como alias Carlito Representado El resto De la dirección Nacional Del ELN Opera De forma cobarde Desde Venezuela Y desde Cuba Y usted Que opina Te invitamos A suscribirte Al canal Dale me gusta Comparte Y activa La campanita De notificaciones Para que el gran Youtube Te notifique En tiempo real Nosotros somos Magister Comunica Llevándote Lo último De la noticia Lo que pasa En Venezuela Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Por la sintonía Total De la noticia Gracias.